hola amigos buenos días los saluda pesca y cocina con el sinaloa en esta ocasión vengo con mi amigo ramiro traemos de carnada minos vamos a ver qué se nos pega con una caña estoy tirando al catfish al bagre vamos a ver qué se nos pega hoy vamos a a diciembre 23 24 24 de diciembre del 2023 vamos a ver qué se nos pega y hay decenas suerte para poderles mostrar unas bonitas capturas saludos para todos que estén bien y ahí continuamos miren amigos seguí el amigo ramiro y se le fue ahí se le fue miren más se robó la carnada y se comió los dos como las dos carnadas miren amigos creo que está picando la caña del amigo ramiro sí pero está una mire está sacando una pesca de perro no está pequeña ahí está miren esta la vamos a regresar porque está muy pequeña va a ser la liberación ahorita si puede ahí está va a la liberación amigos listo miren amigos se me pegó alguna caña y y y y y y y y y vamos a vamos a quitarle el anzuelo amigos y es así no lo vamos a llevar tan grande cita y 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 Miren amigos Que buen bagresote ahí salió Un Blue Catfish Esta miren con la versión del Demon Dragon Está funcionando La versión esta del Demon Dragon Vamos a continuar ahorita Ahí está Miren amigos aquí está Este bagresote Que acabo de secar Miren se me pegó con Shiner Me pegaron con trozos de Shiner Lo que estoy usando Ahí está miren que bonita bestia Un Blue Creo que este es un Blue No es que se me encochinó todo ahorita que se cayó a las ramas Ahí miren Ahí está buen bagre Dedicado para todos ustedes Una Pesquita aquí que estamos haciendo El 24 de diciembre Miren nomás Estamos sacando Per Estamos sacando Bagres Dedicado para todos ustedes Aquí ando con mi amigo Ramiro Ahí se encuentra Y ahí continuamos Bueno amigos miren Así es como estoy encarnando Así es como estoy encarnando Trocitos de Shiner Están los pescaditos Con una versión del Demon Dragon que yo hice Primera vez que lo estoy usando aquí Ya vieron que me funcionó Vamos a ver si podemos sacar otro bagre A ver si tenemos otra bonita captura Ahí continuamos Voy a hacer un lance Espero tener otra captura Miren amigos ahí mi amigo Ramiro trae otro Vamos a ver que se le pegó Un tiburón Un tiburón Ahí está miren una pers Otra Ahí está ¿Se la va a liberar? Se la comió toda ¿La va a liberar o va a? ¿La va a liberar no? Está muy chiquita Está muy chica amigos La va a liberar Está muy chiquita Sí Va para el agua Listo Quedó la liberación Amigos El amigo Ramiro viene con suerte Ahí está y otra Miren ¿Se la soltó? Y se soltó amigos No ahí viene Pero está bien pequeña Está bien pequeñita amigos También la va a liberar Ahí está miren Listo Otra liberación más Miren ahí va a ser otro lance Estamos haciendo un lance Como de unos 30 piezas Dentro del río No muy lejos Quedó ¿La vas a sacar tú? Miren amigos Ahí Otra que se pegó Además que esa caña Está más chiquita Miren Se flexiona más Ahí está Otra Otra perch Está de buen tamaño Ya Esa yo creo que Si nos la vamos a llevar Ahí continuamos Con más Vamos a volver a encarnar Bueno amigos Pues vamos a Respirar el video Espero les haya gustado Una pesca Tuvimos pesca de perch Aquí con mi amigo Ramiro Tuvimos la pesca Del bagre Miren Ahí está Se lo va a llevar Él Este bagresote Se lo va a llevar Y bueno Pues ahí Les deseamos Que tengan un buen día Una buena noche Saludos para todos Y no se les olvide Ahí Compartir el video Saludos para todos Que estén bien Y no se les olvide